Si te llame no piensas que estoy triste Ni que moría por escuchar tu linda voz No es solamente y nada más para decirte Que a lo que te fuiste yo no te guardo reto Si te llames porque resiste la tienda Y un corazón junto a tu número encontré Y me acordé todo lo que un día te quise Nada más por no dejarlo te llamé Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano o besarte Y pretender que solo quiero salvarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa En la nostalgia y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón Si te llame piensa mejor que estoy borracho Si te agradezco me pudieras disculpar Es que no es fácil aceptar que te he extrañado Y que a mi orgullo lo venció la soledad Y que a mi orgullo lo venció la soledad Si te llamé no pienses que he estado triste Y que moría por escuchar tu linda voz Quería decirte que también puedes llamarte Que de vez en cuando por una equivocación Se me hizo fácil Con el teléfono en la mano molestarte Y pretender que solo quiero salvarte Tragándome las ganas de hablarte de amor Caí en la trampa de la nostalgia Y sentí que estaba cerca Al ver tu número registrado en mi agenda Aunque lo sepa de memoria el corazón El otro día tenemos al chivo Con la escuelita A ver el aplauso